Muy bien chicos, vamos a continuar con nuestro curso de salsa. Hoy vamos a hacer un paso que es muy importante, que es el paso que llamamos cross. Entonces vamos allá, vamos a hacer el paso del cross desde el punto de vista del chico, que son los pies que hace el chico, el líder. ¿Ok? Entonces, para hacer el cross, primero vamos a hacer un básico. Hacemos paso básico, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, para hacer el cross vamos a pisar con izquierdo delante y hago 1, hago 2 y vamos a girar el cuerpo 3. ¿Sí? Una vez más, estamos haciendo directamente el cross, hago piso delante, 1, empiezo a girar hacia la izquierda, hago 2 y el 3 abro la posición. ¿Ok? De nuevo. Y 1, 2, 3. Ahora, en el 4 vamos a ir rotando un poquito el cuerpo hacia la derecha y en el tiempo 5 vamos a pisar solamente con la punta del pie. 5, hago 6 y el paso 7 como en un básico, un poquito delante. 6, repetimos, hago 1, 2, 3. Ahora, piso atrás, solamente la punta del pie. 5, 6 y un poquito delante, 7. Muy bien, de nuevo. Cross, 1, 2, 3. Y hago 5, 6, 7. Y cross, 1, 2, 3. Roto, 5, 6, 7. Y básico, 2, 3. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Fijaros en un detalle. Estamos haciendo paso básico. Hago 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cuando quiero hacer el cross no vamos a pisar en la misma dirección que estábamos haciendo el paso básico. Sino lo que vamos a hacer es, vamos a pisar un poquito más a la diagonal. ¿Sí? No va a ser aquí, sino que vamos a pisar un poquito más a la diagonal. Hago 1, para que ahora se vea más limpio el siguiente movimiento. 2, 3. Aquí pisamos solamente, igual que en un básico, solo con la punta del pie. 5, giro, 6. Y vamos a buscar a la chica 7. Hacemos una base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cross. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cross. 1, 2, 3, solo la punta. 6, 7. Y básico. 2, 3, 5, 6. De nuevo, despacio. Hago 1, 2, 3. Abrimos. 5, 6, 7. Y básico. 2, 3. Fijaros que el hacer un buen cross depende mucho de hacer un buen básico. Si habéis conseguido hacer un buen básico, el paso del cross no os va a costar. Fijaros. Paso 1. Pisamos con punta talón y un paso corto. 1. ¿Por qué es un paso corto? Porque ahora tengo que ir atrás. Si doy un paso largo, me va a costar más regresar atrás. ¿Vale? Igual que en un básico. Entonces, hago pasito corto, pisando con punta talón. 1, voy atrás. 2, y hago 3. Abro la posición. Ahora, solamente voy a pisar con la punta del pie. No todo el pie, sino solo con la punta del pie. 5, roto el pie izquierdo. 6, ya le coloco. Y el 7, dependiendo de lo que haya avanzado la chica, voy a búscala. Si la chica ha avanzado más, pues ese paso va a ser más largo. ¿Ok? Entonces, hacemos básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cross. 1, 2, 3. Y hago 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Vale. Hay otra forma de hacer el cross. Que es diferente. Y esta la utilizo cuando la chica avanza mucho en el cross. ¿Ok? Que va a ser la siguiente. Los chicos, vamos a hacer. 1, 2, 3. Hasta aquí es igual. Pero ahora, en el 5, en lugar de pisar en el sitio girando, lo que voy a hacer es que voy a pisar detrás. Es un paso cortito. 5, continúo girando 6, y en el 7 vamos a buscar a la chica. Entonces quedaría algo así. Hago 1, 2, 3. Cruzo por detrás. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Cruzo por detrás. 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Ok? Esta es una forma que se utiliza mucho de hacer el cross. Sería muy bueno que practicarais las dos. Vamos a hacer esta segunda. Cross. 1, 2, 3. Por detrás. 5, 6, 7. Y 1, un básico. 3, 5, 6, 7. Cross. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1. Vale. Cuando hacemos el cross, vamos a tratar de seguir con el movimiento del cuerpo. Igual que cuando hacemos un básico. Por ahí, por eso es tan importante hacer bien el paso básico. Entonces, cuando estamos haciendo el paso básico, estamos haciendo un movimiento en el cuerpo, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando hacemos el cross, seguimos con el mismo movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y volvemos al básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cross. Con movimiento. 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Vale. Entonces, cuando hacemos el cross, seguimos moviendo el cuerpo igual que cuando estamos haciendo el básico. ¿Ok? Bien. Hemos visto dos formas de hacer el cross. Vamos a practicar una y luego la otra. ¿Sí? Entonces, hacemos un básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a hacer dos cross. De la primera forma. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Un básico. 1, 2, 3, 4. Y ahora de la segunda forma. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y básico. 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. Vamos a volver a hacerlo. Hacemos básico. 1, 2, 3, 5, 6. Primera forma. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Básico. 1, 2, 3, 5, 6. Segunda forma. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y básico. 2, 3. Muy bien. Yo normalmente utilizo más la segunda forma. Me gusta más. Pero las dos están bien. ¿Ok? Pero me gusta más utilizar 1, 2, 3. Mover este pie. 5, 6, 7. Cuando hago el cross. Si la chica avanza mucho y quiero hacer esta segunda forma, lo que hago es 1, 2, 3. Paso más pequeñito. Pero sigo haciendo esta forma de hacer el cross. ¿Ok? Muy bien, chicos. Lo que hemos visto en la clase de hoy es que estamos haciendo el cross para regresar al paso básico. En la siguiente clase no te la puedes perder porque vamos a hacer el cross y nos vamos a ir a una posición de separación con respecto a la chica que le llamamos open, que también es muy importante en la salsa. ¿Ok? Muy bien. Una vez más lo hacemos con música. Hacemos básico. 1, 2, 3, 5, 6. Cross de la primera forma. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Base. 1, 2, 3, 5, 6. Cross de la segunda forma. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y base. 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien, chicos. Pues ahora vamos a practicarlo con música. 1, 2, 3, 5, 6, 7. La tuya que no he esperado. La que se sabe como ese cantado. Y se le da. Y se le da. La seré sin tener un fuerte sufrido. La tuya que no he esperado. La tuya que no he esperado. Y se le da. Y se le da. Y se le da. La tuya que no he esperado. 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 ¡Gracias!